Má, yo sé que tú me quieres comer Mi cuerpo probar Me pone mal tu piel Má, yo sé que tú me quieres comer Mi cuerpo probar Me pone mal tu piel Tú eres una bandida Y en la cama eres una atrevida Pero pa' mí no me convienes Porque siempre sales a escondida Tú eres una bandida Y en la cama eres una atrevida Pero pa' mí no me convienes Porque siempre sales con tu amiga Bandida como tú, yo sé que no hay ninguna otra Solita se motiva y en la cama se calienta Ella pone la regla y no le gusta que la rompan Sale sin compromiso y solo busca que la atienda Vente para verte más que yo quiero tenerte Besarte el cuello y comerte y comerte Ya que tu cuerpo solo provoca hacerte Como Romeo o Santa una propuesta indecente Vente para verte Que esta noche yo quiero tenerte Tú sabes que estás dura Y tú no sales de mi mente Vente para verte Que esta noche yo quiero tenerte Tú sabes que estás dura Y tú no sales de mi mente Tú eres una bandida Y en la cama eres una atrevida Pero pa' mí no me convienes Porque siempre sales a escondida Tú eres una bandida Y en la cama eres una atrevida Y tú lo sabes Pero pa' mí no me convienes Porque siempre sales con tu amiga Ma' yo sé que tú me quieres comer Mi cuerpo proba Me pone mal tu piel Ma' yo sé que tú me quieres comer Mi cuerpo proba Me pone mal tu piel Él no te valora Ella no te da ni la hora Por eso quiero robarte Y hacerte mi señora Si tú supieras que cada día Cuento las horas Para poder besarte Y sentir como me devora Vente para verte Que esta noche yo quiero tenerte Tú sabes que estás dura Y tú no sales de mi mente Tú eres una bandida Y en la cama eres una atrevida Pero pa' mí no me convienes Porque siempre sales a escondida Mejor con tu amiga Tú eres una bandida Y en la cama eres una atrevida Pero pa' mí no me convienes Porque siempre sales con tu amiga Tú eres una bandida Te lo dice Sammy Yeah Mangel Music Pero pa' mí no me convienes Porque siempre sales con tu amiga 593 en la casa Tú sabes Tú sabes